Ya no me quedan ¿Y qué más da? Si no puedes parar El calor del verano Nos invita a soñar ¿Y qué más da? Si no sabes bailar Tú levanta la mano Y comienza a saltar ¿Y qué más da? Si no puedes parar El calor del verano Nos invita a soñar ¿Y qué más da? Si no sabes bailar Tú levanta la mano Y comienza a saltar Yo contigo tengo confianza Siento que ya nada me falta A tu lado tengo la esperanza De hacer de mi vida Un cuento de hadas Yo quisiera quedarme a tu lado Ser tu sueño y tu cuento encantado No me olvido de cada mirada Ni de cada beso que me has regalado ¿Y qué más da? Si no puedes parar El calor del verano Nos invita a soñar ¿Y qué más da? Si no sabes bailar Tú levanta la mano Y comienza a saltar ¿Y qué más da? Si no puedes parar Y el calor del verano Nos invita a soñar ¿Y qué más da? Si no sabes bailar Tú levanta la mano Y comienza a saltar Ya no me quedan palabras Para poderte explicar ¿Y qué más da? Si no puedes parar Y el calor del verano Nos invita a soñar ¿Y qué más da? Si no sabes bailar Tú levanta la mano Y comienza a saltar ¿Y qué más da? Si no puedes parar El calor del verano Nos invita a soñar ¿Y qué más da? Si no sabes bailar Tú levanta la mano Y comienza a saltar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.